... Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición... ...del informativo local de televisión Los Palacios, Los Palacios... ...hoy estamos a viernes 8 de junio. Nos centramos ya en la actualidad de nuestro municipio... ...de Los Palacios y Villafranca, como siempre adelantamos ya en titulares... ...algunos de los temas que nos ocupan hoy. Gran arranque del Festival Flamenco de la Mistela 2018... ...con la entrega de la Venencia Alcante a la Jerezana María Terremoto... ...en la actuación estelar de Lole Montoya. Aprobada la implantación del ciclo formativo de grado medio... ...de producción agropecuaria en el Instituto Almudéine... ...de Los Palacios y Villafranca. Juan Gavira Ayala, reelegido hermano mayor... ...de la hermandad de la Veracruz para los próximos tres años. Y en deportes, el Club Deportivo Moñiga City... ...la Unión abrirá durante todo el mes de junio... ...una captación de jugadores... ...para la próxima temporada 2018-2019. Comenzamos ya a contarles estas y otras noticias... ...que también forman parte de la actualidad de esta jornada. No pudo tener mejor arranque anoche el Festival Flamenco de la Mistela... ...en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández... ...que vio su patio de butacas totalmente ocupado. Por una parte, la Comisión Organizadora del Festival Flamenco... ...de la Mistela hacía entrega de la venencia flamenca... ...en esta ocasión al cante para la joven jerezana... ...María Fernández Benítez. María la Terremoto, por otro lado... ...el público asistente pudo disfrutar... ...con la voz particular y la música que viene haciendo con ella... ...desde la década de los 70, Lole Montoya. La inauguración del Festival Flamenco de la Mistela 2018... ...tuvo a dos voces de mujer como principales protagonistas... ...una de ellas, Lore Montoya... ...totalmente consolidada en el mundo flamenco... ...desde que apareciera en los años 70... ...junto a su compañero de vida y de arte, Manuel Molina... ...pero que sigue sorprendiendo y haciendo disfrutar a su público... ...por su manera de hacer arte y música sobre el escenario. La otra protagonista de la noche, María Fernández Benítez... ...María Terremoto, que con tan solo 18 años... ...iba a ser distinguida con la venencia flamenca al cante de 2018... ...y es que esta distinción que entrega la Comisión de la Mistela... ...formada por el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca... ...y la tertulia El Pozo de las Penas... ...quiere destacar a jóvenes noveles... ...que inician una trayectoria artística... ...bien en el cante, en el baile o en el toque... ...la gran mayoría de artistas que la han recibido... ...hoy son primeras figuras del flamenco... ...en el protocolo de entrega del reconocimiento... ...fue el secretario de la tertulia El Pozo de las Penas... ...Sergio Moguer, el encargado de dar lectura al acta de concesión... ...destacando que se trata de una joven procedente... ...de una saga familiar jerezana... ...de indudable tradición flamenca... ...para la que se ha tenido en cuenta su progresión como artista... ...en los tres últimos años... ...su creatividad, su interpretación y aportación... ...de nuevas formas de expresión... ...casando tradiciones y contemporaneidad... ...y añadiendo a estos conceptos cualidades personales... ...como la seriedad profesional... ...estudios y respeto por la tradición... ...la joven cantaora recogió la venencia flamenca... ...de manos del alcalde pananciego Juan Manuel Valle... ...y destacó la importancia que supone para su carrera... ...como artista recibir este premio. Y la verdad que para mí que me otorgué en este premio... ...es un gran paso en mi carrera, ¿no?... ...porque la verdad que cada paso que doy lo vivo con ilusión... ...con ganas, con fuerzas, ¿no?... ...para seguir adelante... ...por ello, por todo lo que me han dejado mis ángeles, ¿no?... ...yo como los llamo yo... ...y por todo lo que poquito a poco y paso a paso... ...estamos consiguiendo, estamos haciendo... ...y la verdad que es un grandísimo honor... ...y un placer poder estar esta noche aquí... ...compartir escenario también con la maestra Lole... ...y sobre todo que me otorguen y me reconozcan... ...como la venencia flamenca... ...que para mí es un orgullo... ...y también es un... ...una respuesta, ¿no?... ...a las preguntas que siempre tiene... ...tiene un artista, ¿no?... ...de estaré haciéndolo bien, estaré... ...estaré avanzando, estaré... ...y la verdad que estas son las cosas que te hacen seguir adelante... ...que te hacen... ...te hacen superarte más cada día... ...y tener más ilusión, más ganas". El presidente de la tertulia, el Pozo de las Penas... ...Enrique Duque, que se presentaba a su primera mistela... ...asumiendo dicho cargo y nueva junta directiva... ...felicitó a María Terremoto... ...y además se mostró muy agradecido al público... ...que estará asistiendo a las actuaciones... ...durante los próximos días... ...así como a todas las instituciones... ...y colaboradores que han hecho posible... ...la celebración de esta edición. "...a la comisión... ...de esta mistela... ...a la parte que le corresponde... ...al Ayuntamiento, a Jesús... ...a Juan García... ...porque... ...donde no había recursos... ...se ha podido sacar... ...y la verdad que se ha hecho un esfuerzo importante... ...para que se dé este festival... ...quiero agradecer también... ...a los patrocinadores de este festival... ...me quiero acordar especialmente también... ...por los hermanos Mayos... ...que siempre están... ...al servicio del pueblo... ...me quiero acordar también de... ...quiero hacer un paréntesis... ...un paréntesis aquí en el camino... ...porque se puede hacer... ...distinto... ...pero mejor no se puede hacer... ...y quiero hacer un pequeño homenaje... ...a la Junta Directiva saliente... ...con un aplauso hacia ellos... ...darle la gracia también... ...a María... ...María Terremoto... ...que yo no sé... ...el catavino que ha cogido... ...porque... ...creo que no se ha bebiado... ...a su familia... ...se ha bebiado a gerente... ...sena... ...ole María... ...gracias a todos... ...también Juan Manuel Valle... ...tuvo palabras de felicitación... ...para la Venencia Flamenca 2018... ...dar la... ...la enhorabuena a María... ...cuando... ...la Venencia llega... ...es porque la carrera suena... ...y... ...con un jurado como... ...el que hay... ...compartido entre el Ayuntamiento... ...pero no especialmente... ...la Peña Flamenca... ...el Pozo de las Penas... ...pues... ...es una garantía... ...saber... ...que cada año... ...se otorga a la Venencia... ...una figura... ...joven... ...destacada dentro del mundo... ...del flamenco... ...y... ...el acierto en la elección... ...pues lo ha ido luego... ...poniendo de manifiesto... ...el éxito... ...en la carrera... ...de las personas... ...que han recibido la Venencia... ...y yo le deseo a María... ...que en su carrera tenga... ...el mismo éxito... ...que tantos otros... ...que la han precedido... ...a la hora de recibirla... ...y que luego puedan llenar... ...los mejores escenarios... ...en España... ...y en el resto del mundo... ...Valle manifestó... ...que para los Palacios y Villafranca... ...es un orgullo que su festival... ...haya resistido... ...a momentos complicados... ...económicamente... ...que sí han arrasado... ...con citas similares... ...en otras localidades... ...nosotros hemos tenido muy claro... ...que desde el Ayuntamiento... ...bamos a hacer todo lo posible... ...para que este festival... ...siguiese creciendo... ...y siguiese... ...siendo un referente... ...de algo de lo que nosotros... ...nos sentimos muy orgullosos... ...y que son las raíces flamencas... ...que hay en nuestro pueblo... ...en los Palacios y Villafranca... ...se vive un momento muy dulce... ...en el mundo del flamenco... ...esta mañana lo decía... ...José Luis en la Peña... ...nunca antes hemos tenido... ...una cartera tan amplia... ...de artistas... ...los mayores están recibiendo... ...también con júbilo... ...el ver cómo... ...hay jóvenes que se incorporan... ...que van saliendo... ...y que además están triunfando... ...y eso para nosotros... ...pues es un motivo de orgullo... ...y sobre todo... ...un motivo para seguir trabajando... ...y para seguir apoyando el flamenco". Una vez cumplido con el acto institucional... ...el periodista Palaciego Manolo Curao... ...que un año más... ...encarga de conducir sobre el escenario... ...el Festival de la Mistela... ...dio paso a las actuaciones... ...primero presentó a una de las voces... ...más bellas de entre las que apareciera... ...en el panorama musical... ...de la década de los 70... ...y que supo llevar al flamenco sonidos... ...que hasta ese momento... ...no habían resaltado en lo fondo... ...de esta manera... ...Lole Montoya... ...hizo disfrutar al público presente... ...en el Pedro Pérez Fernández... ...con algunos de los temas... ...que forman parte ya... ...de la historia musical de nuestro país. Música Lole Montoya le dio el relevo... ...a María Terremoto... ...la Venecia flamenca... ...que salió al escenario... ...con mucha fuerza... ...sin instrumentos... ...ni micrófonos... ...que amplificaran su voz... ...pero con muchas ganas... ...de agradecer a los Palacios y Villafranca... ...ese empujón... ...a su carrera artística... ...que puede suponer recibir... ...la Venecia flamenca... ...con su actuación... ...y el arte que dejó en nuestro pueblo... ...María Terremoto... ...justificó la entrega... ...de esta merecida distinción. La exposición fotográfica joven maestría del flamenco... ...cuyo autor es Paco Sánchez... ...quedaba inaugurada ayer... ...en el Hall del Teatro Municipal... ...Pedro Pérez Fernández... ...justo antes del inicio... ...de las primeras actuaciones... ...del Festival Flamenco... ...de la Mistela... ...se trata de una colección de retratos... ...de jóvenes artistas... ...que han irrumpido en la escena actual del flamenco. La fotografía también tiene hueco... ...la programación de la Mistela... ...y es que ayer... ...antes del inicio de las actuaciones... ...que abrían esta edición 2018 del Festival... ...se inauguraba la exposición... ...joven maestría del flamenco... ...cuyo autor es el fotógrafo Paco Sánchez... ...a la apertura de la muestra... ...asistían entre otras personas... ...el alcalde Juan Manuel Valle... ...junto a los delegados municipales... ...de Educación Manuel Carvajal... ...y de Cultura Jesús Condam... ...además de algunos miembros... ...de la directiva de la tertulia flamenca... ...el Pozo de las Penas... ...con su presidente Enrique Duque a la cabeza. En la exposición se recoge... ...una colección de 40 retratos... ...que dan forma a una crónica gráfica... ...de la nueva generación de artistas... ...que ha irrumpido en la escena del flamenco... ...de este modo Sánchez... ...hace un recorrido... ...por las tres vertientes artísticas del Ojondo... ...mediante retratos... ...buscando y encontrando la imagen... ...que mejor representa la personalidad... ...de cada uno de sus protagonistas. Por parte del cante podemos ver a artistas... ...como Marina Heredia, David Palomar... ...Argentina, Rocío Márquez... ...el Palaciego Miguel Ortega... ...Antonio Reyes, David Carpio... ...Miguel Lavis, Manuel Cuevas... ...Ranca Pino Hijo... ...Maria José Pérez, Alfredo Tejada... ...Encarna Anillo, Manuel Cástulo... ...Layilla, Raúl Montesinos... ...Pedro El Granaino... ...Miguel de Tena, Laura Vital... ...David Celgalli, Antonio Campos... ...o Rubito Hijo... ...en lo que respecta a la guitarra... ...están nombres como... ...Dani de Morón... ...Miguel Ángel Cortés... ...Santiago Lara... ...José Quevedo Bolita... ...Patrocinio Hijo... ...Miguel Salado... ...o Daniel Casares... ...para completar la exposición... ...pailadores como Pastora Galván... ...David Pérez o Edu Guerrero... ...la muestra fotográfica... ...permanecerá expuesta... ...en el Teatro Municipal... ...durante este fin de semana... ...y se podrá contemplar... ...en horario de 9 a 11 de la noche... ...a partir del lunes día 11... ...y hasta el 24 de junio... ...la exposición se trasladará... ...a la Casa de la Cultura... ...donde podrá ser visitada... ...en horario de 9 de la mañana... ...a 9 de la noche... ...de forma ininterrumpida... ...por tanto los Palacios y Villafranca... ...afronta un fin de semana... ...con el flamenco como protagonista... ...absoluto con la celebración... ...de este Festival de la Mistela... ...una cita que nos trae las actuaciones... ...esta misma noche... ...del Palaciego Amador Rojas... ...la del cantador onubense Arcángel... ...prevista para mañana sábado... ...y una tarde a flamenca el domingo... ...a cargo de artistas locales... ...la programación del Festival de la Mistela... ...acopará a la actualidad... ...este fin de semana... ...en los Palacios y Villafranca... ...que tendrá al flamenco... ...como protagonista absoluto... ...esta misma noche... ...a partir de las 10... ...el Teatro Municipal... ...Pedro Pérez Fernández... ...acogerá el espectáculo... ...próxima parada... ...los Palacios y Villafranca... ...del bailaor local... ...Amador Rojas... ...que estará acompañado... ...por la guitarra de Eugenio Iglesias... ...y las voces de Antonio Campos... ...y María Bizarraga... ...se suman también... ...Ramón Santiago al piano... ...y Luis Amador a la percusión... ...mañana sábado... ...el cantaor onubense Arcángel... ...pondrá el cartel de Nuevilletes... ...en el Teatro Municipal... ...con su espectáculo Tablao... ...Arcángel contará... ...con las guitarras... ...de Dani de Morón... ...y Salvador Gutiérrez... ...los mellis estarán... ...en los coros y palmas... ...Lucía la Piñona al baile... ...y Vicente Redondo el Peca... ...salcante... ...el Festival de la Mistela 2018... ...tendrá su broche... ...con una tarde a flamenca... ...en la que actuarán artistas locales... ...de la talla de Nene Escalera... ...Juan Carmona Distinguido... ...Juan Elo o Pedro Lucas... ...entre otros... ...eso será el domingo 10 de junio... ...a partir de las 8 de la tarde... ...en la Laguna del Mantillo... ...siendo el acceso... ...libre y gratuito. Seguimos con otras noticias... ...la Consejería de Educación... ...ha ampliado la oferta... ...la provincia de Sevilla... ...con 12 nuevos títulos... ...de formación profesional... ...en las distintas modalidades... ...que comenzarán a impartirse... ...a partir del próximo curso... ...en esta oferta... ...se incluye también... ...la implantación... ...del ciclo formativo... ...de grado medio... ...de producción agropecuaria... ...en el Instituto de Enseñanza Secundaria... ...Almudeine de los Palacios y Villafranca. Según indica la Junta de Andalucía... ...en un comunicado... ...del total de los títulos ofertados en Sevilla... ...253 son de grado medio... ...y 208 de grado superior... ...la Consejería de Educación... ...ha acercado la oferta... ...de formación profesional... ...al sector productivo andaluz... ...con el objetivo de adecuar estas enseñanzas... ...a las demandas del mercado laboral... ...de esta manera... ...se han actualizado los ciclos formativos... ...para adaptarse a las necesidades de formación... ...de cada entorno productivo... ...y además... ...se ha renovado la oferta formativa... ...para poder sustituir ciclos formativos... ...con baja tasa de inserción laboral... ...por otros con mayor demanda... ...en el mercado de trabajo de cada zona. En cuanto a la formación profesional dual... ...en la que el aprendizaje se realiza... ...tanto en los centros docentes... ...como en empresas cuya actividad... ...está relacionada con el perfil profesional... ...para el curso 2018-2019... ...está prevista una oferta de 88 proyectos de dual... ...lo que supone un 35% de incremento... ...respecto al curso anterior... ...de ellos... ...cuatro ciclos formativos son de nueva implantación... ...grado superior de desarrollo de aplicaciones web... ...en el IES San Juan de San Juan de Alnalfarache... ...grado medio de asistencia a la dirección... ...en el IES Juan Ciudad Duarte de Bormujos... ...y grado medio de producción agropecuaria... ...y formación profesional básica de informática de oficina... ...en el Instituto Almudeine de los Palacios y Villafranca. La implantación de este ciclo en la modalidad dual... ...en el centro palaciego era una noticia muy esperada... ...de hecho el alcalde Juan Manuel Valle... ...recibió recientemente en el ayuntamiento... ...a la directora del Almudeine María Luisa Pazo... ...y al profesor de FP Ramón Morales... ...para la firma de un convenio... ...cuyo objetivo precisamente... ...era la cesión de aulas... ...para que el centro pudiera desarrollar... ...este ciclo de formación profesional... ...de grado medio de agropecuaria. Sin duda, tal y como adelantó el regidor municipal... ...esta acción formativa contribuirá a mejorar... ...la cualificación profesional... ...de los jóvenes palaciegos... ...en un sector clave para nuestro municipio. Juan Gavira Ayala seguirá siendo hermano mayor... ...de la hermandad de la Veracruz... ...de los Palacios y Villafranca... ...tras la celebración de las elecciones... ...que tuvieron lugar ayer tarde en la Casa Hermandad... ...y donde la única candidatura presentada... ...ha obtenido el apoyo necesario... ...de los hermanos con derecho a voto. Juan Gavira Ayala y su lista recibía el apoyo de los hermanos... ...con derecho a voto con unos resultados favorables... ...que le ayudan más si cabe a tomar las riendas... ...de los proyectos con más ganas e ilusión. De esta manera, tras abrir las urnas y escrutar los votos... ...el resultado fue el siguiente. Votos emitidos 319, de los cuales 306 fueron a favor... ...de la única candidatura presentada, dos nulos y 11 blancos. Con estas cifras, y en virtud de las reglas de la hermandad... ...se proclamaba hermano mayor electo, Juan Gavira Ayala... ...al superar el quórum de votantes necesarios... ...para la validad de la elección... ...que era el 10% del censo electoral. Elección que, de acuerdo con la normativa diocesana... ...para hermandades y cofradías... ...deberá ser confirmada por la autoridad eclesiástica... ...competente en los próximos días. Una vez ratificada la documentación... ...se procederá al acto de la toma de posesión... ...que según la hermandad podría tener lugar... ...a finales de junio. Por tanto, el reelegido hermano mayor... ...de la hermandad de la Veracruz... ...iniciará su mandato con un grupo de 42 personas... ...en las que se conjuga la experiencia de hermanos... ...que ya estuvieron con Juan Gavira... ...en anteriores juntas de gobierno... ...con la frescura que pueden aportar jóvenes... ...que llegan con mucha ilusión y con ganas de trabajar... ...por y para la hermandad. La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús... ...acogerá desde el próximo martes 12 de junio... ...los cultos en honor a su titular. Ya el viernes día 15, tras la función principal... ...la imagen del Sagrado Corazón... ...saldrá en procesión a lo largo de las calles de la Feligresía... ...con el acompañamiento musical... ...de la agrupación Santa María la Blanca. El solemne triudo, en honor al Sagrado Corazón de Jesús... ...se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio... ...a partir de las 8 y media de la tarde... ...y contará con el coro parroquial infantil... ...para la capilla musical. La predicación estará a cargo del coautor de esta parroquia... ...Julian Jesús Hernández Lancha. Ya el viernes 15 de junio, a las 8 de la tarde... ...será la función solemne. La predicación correrá a cargo del párroco del Sagrado Corazón... ...Luis Merello Gobantes... ...que estará acompañado por todo el clero local... ...y contará con las voces del coro parroquial de mayores. Al finalizar la ecualistía... ...la imagen del Sagrado Corazón de Jesús... ...saldrá en procesión por las calles de la Feligresía... ...acompañada por la agrupación musical Santa María la Blanca. Como es tradicional... ...la festividad de este titular contará un año más... ...con la celebración de la velada... ...que lleva su mismo nombre... ...como en años anteriores... ...estarán a disposición de los asistentes... ...una gran variedad de tapitas caseras... ...que podrán degustar a precios populares. Retomamos ya la edición informativa... ...lo hacemos con la actualidad deportiva local... ...una vez terminadas las competiciones provinciales de fútbol... ...el Club Deportivo Moñiga City, la Unión... ...ya estaba pensando en la confección de la próxima temporada... ...la primera tarea será la captación de nuevos jugadores... ...para las distintas categorías... ...que van desde la Pre-Benjamín hasta la Cadete... ...también para la escuela femenina... ...que no tiene límite de edad... ...los interesados e interesadas... ...en formar parte de los equipos palacivos... ...deberán reservar plaza hasta el 30 de junio. La directiva del Club Deportivo Moñiga City... ...se ha puesto manos a la obra... ...para una captación de jugadores... ...para la temporada 2018-2019... ...dicha captación se efectuará durante todo el mes de junio... ...para reservar plaza... ...los interesados deberán personarse... ...en el Estadio Municipal San Sebastián... ...en los días de entrenamiento según la categoría... ...así en Pre-Benjamín... ...los lunes y jueves de 7 menos cuarto... ...a 8 y cuarto de la tarde... ...son los días de entrenamiento... ...en Benjamín los martes y miércoles... ...de 6 a 8 de la tarde... ...los alevines por su parte entrenan... ...los lunes y jueves... ...de 7 menos cuarto a 8 y cuarto de la tarde... ...la categoría infantil que cuenta con dos grupos... ...entrenan los lunes, martes y miércoles... ...de 8 a 9 y media de la noche... ...y viernes de 7 a 8 y media de la tarde. Por último, la categoría cadetes... ...los días de entrenamiento son lunes y jueves... ...de 8 a 9 y media de la noche... ...en cuanto a la captación para la escuela femenina... ...que entrenan los jueves... ...de 4 a 5 y media de la tarde... ...podrán participar todas las féminas... ...puesto que no hay límite de edad... ...los jugadores y jugadoras... ...que deseen formar parte... ...de la próxima temporada del Moñiga City... ...deberán abonar 30 euros... ...para reservar plaza... ...cuyo plazo finaliza el 30 de junio... ...todos los equipos del Moñiga City y la Unión... ...dispondrán de técnicos... ...especializados en tecnificación... ...además de un psicólogo... ...asimismo, todos los niños federados... ...dispondrán gratis... ...de su carnet familiar para dos personas... ...por otra parte, la ropa de entrenamiento... ...no será obligatoria... ...para aquellos jugadores que ya la tengan... ...para los jugadores de nuevo ingreso... ...el precio será de 25 euros. ...y hasta aquí el Deporte Local por hoy... ...pasamos a la previsión del tiempo... ...para este fin de semana. Mañana sábado tendremos intervalos nubosos... ...con alguna precipitación débil durante la mañana... ...temperaturas mínimas sin cambios... ...y máximas en ascenso... ...vientos de componentes suroeste a oeste por la tarde... ...el domingo los cielos estarán poco nubosos... ...descenso de las temperaturas mínimas... ...y ascenso en las máximas... ...vientos de suroeste... ...la jornada del lunes será similar a la del domingo. Con la información meteorológica... ...despedimos esta edición informativa. Que pasen muy buenas noches... ...feliz fin de semana y hasta el lunes.